Jorge Isaacs La aldeana infiel A orillas del río bajo el limonar Te viste, Dolores, ayer con Pascual De ti los vecinos por novio me dan Sin saber que sólo desdenes me das ¿No me prometiste que por Navidad mi mujer serías? Hoy dos meses van pasados del plazo pedido Y jamás te hablé temeroso de tu liviandad Y quise engañado vivir y llorar Que al fin hay consuelos que alivian mi mal Oír de tus labios que no me amas ya Es cruel, no lo digas, pero hay, es verdad A orillas del río bajo el limonar Te viste, Dolores, ayer con Pascual A orillas del río ayer tarde fui El cura no ha dicho que se peca en ir Es cierto, Camilo, que te prometí Lo que me ha pasado no sé cómo al fin Rubores me cuesta y lágrimas mil Que derramo a solas mi suerte infeliz El hijo del amo prendose de mí Y hallé por desgracia tan bello a Don Luis Su rostro moreno, su talle gentil ¿No tienen los nobles de nuestro país? A orillas del río ayer tarde fui No a ver a quien dices A ver a Don Luis Ingrata y perjura, no sabes infiel ¿Qué dan esos nobles por una mujer? Dinero tan solo, por mi mal lo sé Mi madre lo dice, recuérdolo bien Caricia y desprecios tendrás a la vez Juro que me amaba, lo dijo a mis pies También tú juraste, vengado seré ¿No ves estas flores que oyó su corcel? ¿Como ellas, marchita, quisieras me ver? Muy más que esas flores quizá te veré Esclava sin honra, cojín de su harén Tan joven y amante, más pérfido es Te engañas, Camilo Adiós, sabe infiel Que dan tus señores por una mujer La cabaña de sus padres Dolores abandonó Camilo se fue a la guerra Se olvidaron de los dos Solo las madres no olvidan Medio loca de dolor La de la aldeana las noches Pasaba al pie de un torreón Allí contaba las horas Que iba marcando el reloj Sus gemidos no escucharon Y abandonada murió Ocho años después Un día cuando iba a ponerse el sol Un militar la llanura cruzaba sobre un trotón Desde un zarzal del camino Llevóle el viento un clamor Una limosna está ciega Dejad por amor de Dios Detuvose allí el viajero Tornó a suplicar la voz Hay algunas cuyo acento Nunca olvida el corazón Tornó a suplicar la voz Y abandonada murió Y abandonada murió Tornó a suplicar la voz